Saludos, de nuevo la doctora Catalina nos va a ofrecer un programa de salud. En este caso hablaremos del ayuno, de la importancia del ayuno y también porque no sabemos bien qué es un ayuno. Bueno, pues todo eso lo vamos a desgranar en este espacio. Así que te damos la bienvenida Catalina, bienvenida de nuevo a Andújar, a esta casa y gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme también y por estar aquí que estamos haciendo una labor buena en el tema de salud, aquí en Jaén, en Andújar y en toda la zona de... El jueves santo, el viernes santo, esos son los días que yo ayuno, en todo el año. ¿Y usted sabe que con el ayuno se pueden curar casi todas las enfermedades o todas las enfermedades? No, no lo sabía. Es bueno, ¿no? Es muy bueno. En el ayuno hay que hacer una limpieza con el cuerpo. Sí, sí. Habrá que hacer más de uno. Claro, hay que hacer una ayuno de varios días. Eso es. Sobre todo estar concienciado, saber que eso es bueno. Sí, que es bueno, sí. Es bueno, debe de ser bueno porque limpia el estómago un poco. Yo ayuno, ya te he dicho, el jueves santo y el viernes santo. Luego después, pues sí, me he, algunos días, algunas veces digo, pues, me he visto muy gorda, hoy no voy a desayunar. Y luego como más, pues para eso. Pero, ¿usted sabe que el ayuno es estar tomando líquido y fruta, por ejemplo, durante todo el día? Sí. Yo he hecho régimen ya de todo y la cae de una manera. Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. A ver. ¿Ha hecho alguna vez ayuno? Bueno, no lo sabe. ¿Sabe que con el ayuno se pueden curar casi todas las enfermedades? No. No lo sabía, no. Bueno, gracias. ¿Usted del ayuno? Pues yo creo que sí, que un día al año era en ayunas. Antes sí. ¿Y por qué? ¿Cuántos días? Es la víspera de Semana Santa. ¿Solo en Semana Santa? Sí, es la víspera de Semana Santa el ayuno. ¿Y usted sabe de los beneficios que nos aporta el ayuno? Un ayuno prolongado durante el día. Pues esto es la maquinaria del día, ¿verdad? La maquinaria del día para el cuerpo. Ajá. ¿Qué cree usted que hace si, por ejemplo, hacemos un ayuno durante... Pues que te queda un poquito más floja. Por las mañanas no te encuentras con la energía durante el día. Ajá. ¿Saben lo que es hacer un ayuno? Hombre, claro. ¿Qué es? No comer por la mañana ni a medio día. Ajá. Exactamente, eso es un ayuno. ¿Y qué ocurre si hacemos un ayuno? ¿Eso es bueno o qué? Pues es bueno. No, porque por una vez no pasa nada. ¿Y por qué cree usted que es bueno? Dígame, ¿por qué cree usted que es bueno? Eso ya no lo sé yo. No te puedo yo explicar eso. ¿Usted ha hecho algún ayuno alguna vez? Pues sí, cuando estaba en el colegio. Dice, oye, ¿qué haría ayunar? Pues vamos a ayunar. ¿Y eso hace ya algunos años, no? ¡Uuuh! Ya ves tú. Ya ves tú. Y... Ya sé años. Ajá. Yo no iba sin trabajar, al trabajo. Ah, qué guapo. Yo no. Ahora sí, ahora ya he cambiado. Ya está en el tiempo en la casa y lo haces. ¿Y sabe? Bueno, ¿saben ustedes que haciendo un ayuno durante unos días y tomando líquidos solamente y algunos, prácticamente todas las enfermedades se pueden curar con un ayuno? Si yo le digo a usted eso, ¿usted me cree? ¿Cree que eso sea así? Pues sí, lo creo. Lo que no había creído. Sí, puede ser que sea verdad. Yo no lo sabía, pero vamos. ¿Cómo vale usted que alguien pudiera hablarnos de una medicina alternativa a la que... Porque, ¿qué opinan ustedes de los medicamentos? Del sistema que tenemos ahora de medicamentos. ¿El sistema que tenemos los medicamentos? O de curarnos. ¿Qué opines tú? Pues yo qué sé. Los medicamentos, hay personas que toman muchos medicamentos y hay personas que no toman muchos. No toman ninguno. ¿Usted toma medicamentos? Yo, gracias a ti, a ninguno. ¿Cuando toma medicamentos, lo hace...? Hombre, con lo que me pone el médico. Yo lo que me dice el médico es lo que hago, nada más, solamente. Media, media, una o una, a tal hora, a tal hora. ¿Y si usted se encuentra mejor desde que lo toma...? Pues ahí voy, regular, regular. Y si alguien le dice que hay alternativa, no sé su caso, pero en general, que pueda haber alternativa y tomar menos medicamentos... Pues sí, que lo habrá. ...y haciéndolo labrá, sí que labrá. ...y sentirse bien... Hoy puede ser una cosa que él haya investigado ya y los medicamentos se vayan al carajo. ...y nos pongan otra alternativa. De hecho, ahora sí. ¿Cómo curaban? Porque antiguamente nuestras abuelas, la medicina tiene 100 anchos, anterior no había medicamentos. ¿Usted recuerda a su abuela, por ejemplo, cómo se curaban? Yo sí, y mis padres, mis padres. Yo iba al médico a recetar a lo que necesitaba. ...y ellos tomaban plantas también, tomaban plantas, pues no, no, no. No tenía costumbre. Muy bien. Pues muchísimas gracias, eh. Que tengas un día, gracias. Hombre, también se hace ayuno en la Semana Santa. Ajá. Pues yo siempre lo... en mi casa siempre se ha hecho. Siempre, siempre, siempre. Ajá. Mi madre ese día procuraba, además, estaba trabajando, y si alguna muchacha llevaba un bocadillo sin darse cuenta, las compañeras le repartíamos un poquito de nuestro. Adiós. Adiós. Y eso se ha... vamos, que se ha llevado siempre así, y yo lo respeto, y yo... ¿Sabe usted que haciendo ayuno durante unos días prácticamente todas las enfermedades se pueden curar? Ayuno, digo, tomar líquido y fruta máximo. Pues claro. Y dejar de comer. Donde tantas cosas se están averiguando ahora, pues puede ser que sea bueno, claro que sí. Y si alguien se lo puede confirmar, alguien como un médico le confirma, ¿usted lo haría? Pues por... por probar, pues sí. ¿Lo haría? Así también se perdían a poquitos kilos. Muy bien, pues que tenga un buen día, gracias. Muchas gracias. Ayuno. Ayuno, ayuno, sin comer. Eso es. ¿Y usted cree que eso es bueno, hacer ayuno? Hombre, según, ¿para qué? Ajá. ¿Usted ha hecho ayuno alguna...? El ayuno, eso antiguamente se hacía para limpiarse el estómago, o sea, estaba un día sin comer, y era que hacía eso, usted tomaba una taza de gazpacho, de ese de cardo, usted limpiaba el estómago. Eso era lo que había antes para pulgarse. ¿Y funcionaba? Nosotros sí, nos ha funcionado, siempre. ¿Usted lo ha hecho? No, no me diga usted. Bueno, tú lo has hecho, perdón. Lo he hecho mis padres y todos, cuando estábamos en el campo, siempre lo hemos hecho, todos los años. Ajá. ¿Cómo se llama eso? Ayuno, hacer un ayuno. Sí, un día sin comer, y el otro día una taza de gazpacho y te limpias el estómago, te lo dejas limpias. ¿Usted sabe hasta luego...? Luego salieron estos aceites de resino, no sé qué, lo que sea, después ha salido... El aceite de resina, exactamente, de resino. Pero eso lo hemos tomado nosotros. Ajá. ¿Y usted sabe que haciendo un ayuno se pueden curar muchísimas enfermedades o casi todas? Pues sí que se puede curar, porque hoy es que no se purga nadie. El estómago no está bien, porque antes, estos años, se purgaba la gente y se quedaba el estómago limpio otra vez. Eso es igual que en todas las motores y todo, y todas las cosas. Ajá. ¿Algo? Entonces, ¿usted recomendaría a las personas que nos están viendo ahora mismo que hagan el ayuno? Yo soy uno que no lo hago ya y tiene que hacerlo. Yo también soy. Bueno, ¿nos proponemos como medida en esta semana o en la que viene a hacer un ayuno? No sé. ¿Lo hacemos? Sí, sí. Vamos a intentarlo. Que tenga un buen día, gracias. Yo hasta un día, cinco meses, y luego me tomo eso que antiguamente hacíamos, a ver cómo resulta. ¿Y recuerda usted exactamente lo que hacía? Era un gazpacho después, ¿no? Como si vas a una ensalada de caldo, de gazpacho. Ese mismo es el ingrediente. Hombre, que te lo tomas solo, el caldo. Una taza. Un caldo, lo que es un caldo de verdad. Y luego tienes que estar yendo al vatequistante, porque eso te va a remover todo el estómago. Claro. ¿A ese caldo que hay que ponerle? ¿Verdura? Echarle sal, agua, sal, aceite y hasta un chorrocito de vinagre. Ajá. Que sea como una ensalada aleñada. Una ensalada aleñada. ¿El aliño de una ensalada? Sí, sí. ¿Solo? Solo. Y te lo tomas. ¿Talentito? ¿Talentito? Oh, frío. Frío, frío. Frío. Bien. Y un día sin comer y a otro día te tomas eso. Ajá. Y tienes que estar corriendo enseguida al vate, porque eso te va a remover todo el estómago. Pero te lo limpias, te lo dejas limpio. El estómago eso ya está para mucho tiempo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Eso es que se ha perdido yo no sé por qué. Se ha perdido eso. ¿Y qué piensa usted de la medicina actual? De esto de tomar muchísimas pastillas, muchos medicamentos. Eso no es bueno para el estómago. Pero para el cuerpo no es bueno. Pues se las tomas, pues te mejoras. Y por eso las tomas. Pero nosotros no hemos tomado nunca allí en el campo ninguna pastilla. Mi padre se ha muerto sin tomar pastillas. ¿Y puedo dar fe que una familia, estamos hablando de una familia que vive bastantes años? Sí, hombre. Mi padre ha morido ya con cerca de 94 años. ¿Sin tomar ni un medicamento jamás? Tú miras, miras. Efectivamente. El padre de Antonio también. Eso no se ha medicado nunca. Y no tomaban leche además, hay que decirlo claro y alto. Sí, no tomaban leche. Tampoco tomaban leche. Ahora no tomaban leche de antes que también influye mucho eso. Entonces esa de ahora, pues no es ni la mitad de antes. ¿Y qué opina usted de comer mucha carne, del consumo de mucha carne? La carne no es buena. Más bien verduras y frutas y sopa de fideos y todo eso sí muy bueno. La pasta es muy buena para todos, la pasta. Mucha pasta, cosas de pasta. Muy bien. Es muy bueno y... Pues sabe que yo le voy a invitar a un programa de salud, porque yo creo que sabe usted mucho de salud. Yo sé porque la mosca se ha muchísima fatiga y muchas cosas. Sí. Y a comenzar este espacio preguntándote, porque recientemente has estado en Jaén impartiendo una conferencia en la Biblioteca Pública Provincial y un poco esa experiencia, una valoración de esa experiencia, ese contacto con las numerosas personas de Jaén que se dieron cita en la sala, la sala prácticamente al completo llena. Y bueno, además ha sido una convocatoria muy rápida con la cual tampoco ha habido ocasión de que la población se entere. Pero aún así, en la calle de Jaén con los vecinos y vecinas, bueno, pues que la doctora Catalina es muy querida, muy valorada y son conscientes de que el trabajo que estás haciendo, que lo hemos dicho en muchas ocasiones de forma altruista y ese compromiso con la salud. Ellos sí que, vamos, nosotros fuimos testimonios de que saben valorarlo. ¿Cómo te sentiste en Jaén en esta conferencia? Pues tengo que decir que realmente sí que estoy, bueno, agradecida porque realmente se movió así muy rápidamente. Fue de casualidad alguien que ve habitualmente el programa y me dijo que le gustaba el programa y que cuando iba a dar alguna charla, yo le dije que sí, que se iba a dar pronto y digo, bueno, y si tú lo organizas y rápidamente una persona que es muy activa también, que es, bueno, Patti lo puedo nombrar, que está en ecologistas en acción, me parece, pues se hizo y para mí la satisfacción es porque, bueno, era el tema la salud natural y un cambio de paradigma, es mi sueño cambiar, cambiar lo antiguo, dejar lo antiguo y coger lo nuevo, coger que esto va por otra vía, por otro sitio y realmente muy bien, contenta, muy contenta la verdad. Y esa escuela de salud, bueno, que ya está abierta realmente y es enseñar que esto va de otra cosa, que se coja el poder, que puedes, que la salud no es cara, que hacer temas de salud es ponerte a trabajar tú mismo y coger tu poder y no dárselo a nadie. Y son cosas muy básicas, yo solo hablé del agua, del sol, de la alimentación y de la, de tener, de estar relajado, de poner la mente en blanco, de meditar, cuando en esas cosas estoy convencida que se genera y se mantiene la salud. Catalina, en esta ocasión vamos a hablar del ayuno, pero hemos salido a la calle y hemos comprobado un poquito el pulso al ayuno, si realmente en estos momentos, porque el ayuno parece ser una práctica, bueno, podemos decirles que ha sido una práctica milenaria, muchos siglos, hay que cortar Manolo, muchos siglos de práctica con el ayuno y de repente, pues aproximadamente, hace un siglo aproximadamente, parece que el ayuno es algo que no se practica tanto, pero que, bueno, pues ahí está la historia que ha dado muy buenos resultados y que en estos momentos, gran parte de la población tiene precisamente desinformación incluso de qué es el ayuno. Hemos visto casos en los que nos confunden ayuno con desayuno. Sí, desayuno es desayunar, salir del ayuno, del ayuno de la noche, cuando dejas de ayunar es dejar de comer, cuando estamos por la noche, pues dejar de comer y por eso se dice desayunar, durante todas las noches, estás sin comer y cuando sales del ayuno es desayunar, salir del ayuno. Ayunar es no comer, esto es una práctica que realmente, esta es ancestral, se ha hecho siempre para limpiar el organismo, porque la manera de tener salud es limpiando, depurando el organismo, siempre se ha hecho, se ha perdido las buenas costumbres, hay una persona que coincide, que explica muy bien cuando ellos hacían ayuno, dice, es verdad, pues antes lo hacíamos, antes te daban el aceite de ricino, te hacían una depuración, él lo explica muy bien, bueno, ya veréis las imágenes, como decías que después tomaba un caldo, que estaba todo el día en el baño, claro, y eso es lo que se hace, es limpiar el organismo, y es una práctica muy buena, primero porque limpias tu organismo, le das la oportunidad a tu cuerpo para que se limpie, y él mismo lo hace mejor que nosotros realmente, y comemos demasiado, ese es el problema, comemos demasiado. Vamos a hablar de ayuno, básicamente, pero se me ocurre una cuestión ahora, Catalina, y es que la población, en la mayoría de los casos, al menos el contacto que yo tengo, y bueno, conozco a gente que nos transmite mucho, que hay muchas personas con problemas de estreñimiento, ¿eso también forma parte de esa mala parásia a la hora de alimentarnos, o de ese exceso de alimentación, y qué perjuicio puede tener el que las personas en estos momentos, porque parece ser que años atrás, hace 100 años, nuestro abuelo no tenía tantos problemas de este tipo, si hay algún estudio, si se... Más que el estreñimiento, ya es un problema, y es un problema importante, porque es como tener tubería y estar atascada, y así, y lo que hay que hacer es limpiar, para eso se hacen enemas, se hacen, bueno, tomas o alguna sustancia, por ejemplo, cuando se hace una limpieza, a veces tomas el sulfato de magnesio, que hace que puedas limpiar, y bueno, por eso, como el intestino, realmente el intestino es la base de nuestra salud, porque es donde se absorben los alimentos, y donde... Por eso, dejar de comer, yo me atrevo a decir que se curarían casi todas las enfermedades, porque aquí, cuando no hay que tratar, no hay que tratar la enfermedad, hay que tratar al enfermo, pero no a las enfermedades, parece así y similar, pero cuando tú tratas a la persona, tratas todas las enfermedades, te da igual que tenga un problema digestivo, un problema hepático, un problema renal, o un problema de artrosis, que la artrosis es que se acumula, se acumula en tejidos, cuando no puedes eliminar determinadas sustancias, se acumulan en determinadas partes, y si hiciésemos, yo recuerdo la primera vez que me dijeron que qué pensaba del ayuno, yo dije, bueno, eso no tiene que ser bueno, yo era médico, ya llevaba unos años de médico, y nunca lo había escuchado, por eso es, igual que se ha visto claramente que hay mucha gente que no sabe lo que es ayunar, ni qué ocurre cuando ayunan, pues igual que yo siendo médico, no sabía los beneficios del ayuno, porque nadie me lo había explicado en la facultad, nunca había escuchado ese tema, pero sí que es verdad que aquella misma tarde, me fui a la biblioteca, en la facultad de medicina de Zaragoza, y me cogí un libro de ayuno, y digo, madre, y entonces empecé a investigar sobre el ayuno, y yo hice unos días con mucho miedo, porque todo el mundo pensamos que cuando tú dejas de comer, me puede pasar algo, y yo también, yo a pesar de ser médico, entonces ya un médico ya llevaba cuatro años que había acabado la especialidad más o menos, y digo, bueno, pues esto parece que sí que funciona, pero lo hice con mucho miedo, hice un ayuno durante tres días, sí que lo hice con jarabe de arce, que es algo que parece que te tomas algo, con un poquito de cayena, porque de los tres días sí que tomé algún caldo o algo, porque sentía miedo que me pasase algo, bueno, eres el desconocimiento de ver que se puede hacer, que se puede dejar de comer, sigues tomando líquido, eso sí, tomando agua, tomando, pero no pasa nada, y yo comprobé que estaba muy bien, que tenía una memoria prodigiosa en esos días, me sentía bien, yo decía, no es posible, que me sienta, digo, pues o tengo que comer muy mal, o algo pasa, y entonces te das cuenta que sales de, claro, cuando pasas unos días, dejas de tener hambre, yo he hecho, no he hecho ayuno así estricto, sí que es verdad, pero sí que hago puntualmente, pues a veces casi, pues no como, sí, lo hago, un día, dos días, y te das cuenta que estás bien, y cuando pasan unos días, dos, tres, al segundo, al tercer día, dejas de tener hambre, y bueno, de hecho algún día más, sí que puntualmente cuando me he visto en alguna situación, sí que he intentado hacerlo, y es, tienes mucho más tiempo para hacer más cosas, porque ya no te tienes que parar de hacer de comer, empiezas a hacer, y el ayuno es una parte, es un cambio de conciencia también, es un cambio interior, es un tema también espiritual, es un reset, un reset interno, es un, como hacer un software, cambiar el software de tu ordenador, porque a veces tenemos mucha, por ejemplo, la alimentación que tenemos, tenemos, es como una droga, a veces parece que te falta, a mí me ocurre cuando tomo algún azúcar, dulce, lo que sea, pues yo normalmente me tomo un dulce, me tengo que tomar casi tres seguidos, porque yo habitualmente no tengo esa avidez para comer, pero cuando tomo, es como una droga, y sientes que te falta algo, a veces cuando no tomo, bueno, tomo algún dulce, digo, es que parece que me falta algo, y es como una droga realmente, y si poquito a poco vas mejorando, primero tu alimentación, se puede hacer de forma progresiva, vas mejorando tu alimentación, te vas comiendo, cuando intentas hacer un ayuno, yo siempre digo que todo es bueno hacerlo paulatinamente, pues empiezas a comer un poquito más de verdura, empiezas a comer un poquito menos, y el cuerpo se te, claro, se te va adaptando a ello, se dice que tres días, siete días, ayer lo comentaba que en siete días de ayuno se limpia el organismo, se limpia todo el organismo, bueno, yo conozco una persona con, bueno, él tiene 65 años, no sé si era su segundo o tercer ayuno, el primero lo hizo con 30 y algo, y bueno, pues con 65 años, no sé si tuvo 42, 43 días de ayuno, y solo tomaba líquido, tomaba solo agua, y se hacía enemas, no se ponía enemas, porque el cuerpo, el problema es cuando, si tú has comido mal durante mucho tiempo, no puedes hacer un ayuno tan drástico, porque cuando haces un ayuno, todos los desechos, todos los tóxicos que están dentro de las células salen fuera, por eso a veces nos duele un poquito la cabeza, nos sentimos un poquito más aturdidos los primeros días, porque sale, es como, mucho, como si limpiases y lo saca al torrente sanguíneo, y entonces siente, y si tú comes muy mal, de pronto sacar tanta de eso, por eso hay que tener su cuidado, no pasa nada, hay miedo, y es normal, cuando no lo sabe, pero es un poquito de conciencia, igual que yo, a pesar de la formación que tengo, también tuve miedo, pues las personas que no saben, dicen yo, ¿cómo me voy a poner ahora a no comer? Con el hambre que pasé, entonces, pero bueno, la gente de antes sí que lo hacía, sabía que era bueno, es bueno estar en todas las culturas, en todas las religiones, hay de alguna manera, aunque ya sea un poco enmascarado, el ramadán, porque al final comen por la noche, comen más, en la parte cristiana, en la Semana Santa, no tomar carne, queda un vestigio de lo que es, pero bueno, ya los 40 días de ayuno que hizo Jesucristo, es un cambio personal que hizo y un cambio espiritual, realmente, es algo mucho más profundo, y realmente sirve para todas las enfermedades, está descrito, yo recuerdo que alguien me dijo en Zaragoza, sí que Pablo Saz organiza alguna vez jornadas de ayuno, y era una persona que iba a venir, que era bastante reconocida, sobre el cáncer y el ayuno, y bueno, esa persona no acudió, porque es que esto rompe muchas cosas, de hecho, cuando uno se prepara, incluso eres mucho más, la quimio te hace menos efectos, aunque parezca lo contrario, hay estudios de ello, yo como prefiero casi que mejor sin nada, sin medicamentos incluso, ni creo mucho en muchas cosas, pero sí que antes de ir y hacer lo que te recomienda el médico, haz tú un ayuno por tu cuenta unos días, y a ver qué pasa, ¿sabes? Sí que estás más sensible, hay que tener más cuidado con los medicamentos, sí que debe ser controlado, porque incluso yo sé en circunstancias que se ha hecho ayuno, y ha habido gente que no le ha ido bien, bueno, en este caso fue una persona, bueno, que no sé si incluso falleció, pero es que es conciencia, hay un libro aquí que es, por ejemplo, del ayuno, del ayuno a la conciencia, de Lidia Blanque, es que es conciencia, el ayuno es algo más, es una parte de saber que esto va un poco de otra manera. ¿Ayuno y medicamentos para las personas? Porque incluso es posible que alguien se plantee, bueno, yo estoy tomando medicamentos, es mucho más sensible. ¿Se puede hacer también o no se recomienda? Sí, yo pienso que sí que deberías un poco regular, porque cuando tú ayunas, tu cuerpo es más sensible a lo que, cuando el cuerpo, cuando la casa está sucia, podríamos decir, cuando la casa tiene mucha basura, echa un poquito más y no se entera, pero cuando una casa está limpia, con poco que entre, se detecta más, y lo mismo ocurre en el organismo, eres mucho más sensible también, a eso, pues puedes tomarlo, ver cómo vas también, más que eso, y normalmente se debe hacer controlado, si hace unos días, o coges un día y tomas fruta solo, pues no pasa nada, hoy solo voy a tomar fruta, bueno, pues bien, y no pasa nada, pero si son ayunos más largos, de hecho, normalmente se hacen en lugares controlados, bueno, aquí que tenemos a la Wuschinger, que mucha gente lo hace, el ayuno hay gente que lo hace para perder peso, pero bueno, no está hecho para perder peso, que es otro beneficio que te da, pero la gente dice que te sientes más cansado, no te sientes más cansado, te sientes mucho más vital, porque tenemos reserva, no pasa nada, no sé cuántos días están descritos, pero son más de 40, no pasa, si lo haces con conciencia, eso sí, estás más vital, no te vas a poner a hacer un maratón, pero sí que puedes hacer ejercicio, debes hacer ejercicio, y son otro tipo de ejercicio, otro tipo de actividad, se puede seguir trabajando, de hecho, si tienes una actividad intensa, desde luego no, un albañil que tenga que coger peso y eso, pues tendrá que hacerlo los días que esté un poquito más relajado también, pero hacer poquito a poco de eso, de forma paulativa, no tiene contraindicaciones, yo creo, podría decirlo. ¿Y para empezar a la población en general, alguien que se plantea hacer ayuno, ¿cuánto tiempo mínimo es aconsejable hacer un ayuno? ¿Un día, tres días? Bueno, es que depende tú la voluntad que tengas, yo hice tres días de entrada, y puede estar una semana, y puedes empezar por un día, y ver que no pasa nada, porque no solo es un cambio en la conciencia, es un cambio, tú tienes, estás habituado a un café, a una serie de hábitos que tienes que cambiar, y eso se cambia haciéndolo, no te vas a poner de comer un montón, a hacer un ayuno, a no comer nada, no, eso es algo que, y vas cambiando tu hábito, vas cambiando tu manera de comer. ¿Es especialmente aconsejable hacer un ayuno en determinadas épocas del año, y algunas etapas que sean más favorables al ayuno? Sí, bueno, se recomienda más también primavera, que hacer un ayuno un día de no comer así, pero cuando se hacen los típicos ayunos, que se hacen en las casas de salud, que coincide que se habló en la charla, alguien preguntó, ¿dónde se va para que alguien te explique la medicina natural? Y yo dije, bueno, pues igual que están haciendo hospitales, que están haciendo varios, bueno, coincide que en Málaga, yo comenté que se inauguró el hospital de Ronda, se ha inaugurado también cerca de Cártama, también hay otro hospital, otro, bueno, son estos centros de gestión que están haciendo ahora, que son diferentes, se están haciendo muchas cosas para la enfermedad, pero se gastaría muchísimo menos en hacer cosas que una casa de salud, es la escuela de salud y que la gente explique por dónde va la salud, y bueno, pues tendría que haberlo, tendría que haber, de hecho en Alemania y en muchos sitios, sí que en los hospitales se hace ayuno, se enseña ayuno, pero bueno, aquí estamos muy lejos de, muy lejos de, pero yo creo que, lo que es la sanidad pública, ya tendría que tomar riendas, porque si no la población va a desalojar los hospitales, y se van a ir a las casas de salud, que vean, o se van a venir con nosotros prácticamente, porque yo creo que la gente va a ir menos a los hospitales, desde luego. Se empieza a calar, ese sentimiento, esa conciencia, hay como un despertar, la población empieza a pedir salud, y empieza a tener cierta reticencia a los medicamentos, sobre todo aquellas personas que toman cantidades, pues voluminosas de medicamentos a diario, que bueno, en muchos casos, bueno, que hasta ahí tampoco, yo no quiero entrar, pero se está despertando, se va despertando, la industria farmacéutica, se está dando cuenta, y por eso han quitado, parte de las cosas naturales, están intentando quitarlas, porque se ven que están entrando en un caos, también, claro, hay algo que no funciona, algo que funciona, y lo que funciona, a ellos no les genera dinero, que hace quitar lo que funciona, por eso no se, no se ha publicitado muchas cosas, y por qué, es que, se debería, bueno, no sé, al decano de la facultad de medicina, es que, no sé, al responsable, que tienen que enseñar salud, en la facultad de medicina, no nos pueden enseñar enfermedad, que no están, que lo único que nos hacen es estadística, desde hace unos años, lo que más se pregunta, en los exámenes de vía MIR, los exámenes MIR, son muchas cosas de estadística, muchas cosas de antígeno, de anticuerpos, de, que no, que no, que no, que ya vale, que, 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 que dejemos las enfermedades, que nos centremos en el enfermo, en el enfermo, y a cosas de salud, que da igual, el nombre que le quieras poner, que deje de tantas pruebas, que no se hace falta tantas pruebas, que antes se hacía limpieza, que lo hacía todo el mundo, tuvieron problemas de hígado, problemas de estómago, problemas renal, problemas de articulación, había que hacer una limpieza, y lo que hay que hacer es limpiar, limpiar, depurar el organismo, y ver que esto va por otro sitio, totalmente diferente. Y hablando desde la base, desde los colegios, desde, bueno, esa educación, esa formación, claro, es que, bueno, esa es la base, primaria, porque en los colegios no se habla, yo, bueno, pues, sí que puedo decir que tengo, pues, familiares en Alemania viviendo, y me comunicaban que, se sorprendieron cuando, asistieron al cumpleaños de un compañero, mis sofrinos concretamente, y ellos, pues, buscaban las chuches, como todos, como aquí estaban acostumbrados, y decían, no hay chuches, y resulta que allí las chuches son, pimiento verde, rojo, y amarillo, cortado en láminas muy finitas, y es lo que, y mi hermana no entendía, por qué había tanto pimiento por todo dentro de la bandeja, y no había chuches, y es que allí los niños, toman, pues, verdura, como chuchería, pero eso lo hacen desde que nacen, y en el colegio también. Ah, mira.